Soy Francisco Padrón, hago Dirección de Arte. Sin duda, el CENAG es una institución fundamental en el cine nacional. Los aportes, la escogencia de los guiones que vamos a trabajar año tras año, creo que es algo desde que estoy haciendo cine, más o menos tengo la misma edad trabajando que el CENAG, siempre ha sido un pilar dentro de la industria. Felicidades y un gran saludo a toda la gente del cine nacional y al CENAG especialmente.